Armando Benedetti podría salir del gobierno nacional por denuncias de violencia intrafamiliar. Esto dijo el transiller sobre el caso. El embajador de Colombia ante la FAO fue denunciado por su ex esposa por presuntamente golpearla y amenazarla con un cuchillo después de regresar de un evento. Tres semanas después de que se conociera el escándalo contra el embajador de Colombia ante la FAO Armando Benedetti por presunta violencia intrafamiliar contra su ex compañera sentimental Aelina Guerrero, la Cancillería de Colombia ya estaría próxima a tomar una decisión. Así lo confirmó el mismo ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, en medio de la conmemoración de la batalla de Boyacá, que se den alta en el departamento de Boyacá. Según informó, el embajador se encuentra entregando todas las pruebas del caso y una vez concluya la investigación se sabrá el futuro del diplomático. Yo no quiero entrar en los detalles del proceso porque eso tiene sus elementos de confidencialidad. Él está desarrollando sus descargos y nosotros encontramos la manera de que pudiera hacerlo tranquilamente y vamos a tomar decisiones muy rápido. La verdad señaló el canciller. Murillo también señaló que los trámites se están realizando de forma virtual con el equipo jurídico de la Cancillería, a pesar de que la cartera solicitó la presencia de Benedetti en Bogotá. Apenas se conoció la denuncia desde España. Sin embargo, el embajador colombiano criticó la decisión de la Cancillería a través de su cuenta de X, asegurando que la decisión del ministerio podría basarse más en un espectáculo mediático y no en la búsqueda de conocer la verdad de lo ocurrido. Parece que lo importante no es la verdad, sino conservar los titulares de ambas partes. Hace segundos recibí la notificación de apertura de investigación disciplinaria por parte de la Cancillería. Reitero, estoy presto a dar las explicaciones que sean necesarias y demostrar mi inocencia, comentó el embajador.